Ante la urgencia de preservar nuestra República, va por México afirmado la moratoria constitucional para no aprobar ninguna iniciativa de reforma planteada por Morena y sus aliados. Entonces, pues si así están las cosas, ojalá y hoy salgan a… ¿cómo se llama cuando se presenta una denuncia? ¿A ratificar la denuncia? ¿O qué han pensado? Bueno, porque nada de ese juego, esa simulación de que los líderes o dirigentes dicen moratoria constitucional y algún diputado o senador de estos partidos dicen no, 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 eso no. Necesitamos una definición, que hoy nos digan, es que iba a decir hoy, 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 nos digan si es así o es como lo dijo Chong ayer, para saber, no el doble discurso, no la hipocresía. Gracias. 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 Gracias.